Muy buenas tardes, acá estamos nuevamente, domingo de 3 a 14 horas en Nueva Economía. Mi nombre es Vanessa Juckelson y junto a Willy Laborda vamos a acompañarlo a lo largo de este domingo, domingo de mayo, y este va a ser un programa muy, muy, muy especial porque es un programa que hemos podido concretar una entrevista muy añorada con el doctor Juan Nacio. Juan Nacio, vamos a hablar después en la entrevista, es un médico psiquiatra que tuvo una formación muy interesante en Argentina, pero sobre todo tuvo la posibilidad de ser becado por la embajada francesa en nuestro país y llegó a París y pudo trabajar y ser discípulo de Lacan. Es una persona absolutamente interesante, un profesional íntegro que no solo con la influencia de Lacan, sino con la influencia de diferentes personas, pudo lograr armar y ser un psicoanalista realmente que marcó y que marcó a camino. Así que les pido que me acompañen, realmente es un lujo haber tenido la posibilidad de hablar con Juan Nacio, con el doctor Nacio. Esta entrevista ya es grabada, evidentemente por la diferencia horaria que tenemos con Francia. Esta entrevista la grabamos durante la semana, así que si nos acompañan vamos a compartirla a lo largo de este programa. Bueno, ¿nos acompañan? Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. No sabemos cómo pasó, pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero. La biblioteca en una llave esteca, en un adornito esteca y todo lo que anda dando vueltas esteca. Por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme. Sí, lástima que no nos dio las dos. Todavía tengo la cintura a la miseria de andar moviendo muebles. Nosotros también te ayudamos a organizarte. La app Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos. Conocé todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente. Cuando tenés la garantía de alquiler se te abren más puertas. Por eso en Provincias Seguros te acompañamos para que llegues a tu hogar y te ofrecemos nuestro seguro de caución en 24 cuotas, sin límites de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu productor asesor de seguros o en nuestros centros de atención. Provincias Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Pólizas emitidas por Provincias Seguros S.A. www.provinciaseguros.com.ar Carlos Pelegrini 71 Caba Código Postal 1009 ABA. Quit 3052-750-8165. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra SSN. Número de descripción 499. ¿Conocés la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Entérate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en www.bancoprovincia.com.ar Fiat. 100 años en Argentina ofreciendo soluciones de movilidad. Pasado y presente para seguir creando futuro. Fiat es una marca de Fiat Chrysler Automóviles. Cervecería y Maltería Quilmes. Referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó Propymes. Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras de Techint. Propymes, el compromiso de Techint con su cadera de valor. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Conocé más en arva.gov.ar Arva, agencia de recaudación. Buenos Aires, provincia. Tu esfuerzo transforma. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar En Flow, tenés las temporadas completas de las mejores series para maratonear cuando, como y donde quieras. Si sos cliente de Cablevisión, activa tu cuenta gratis en cablevisiónflow.com.ar. Si no, suscríbete con un 35% off. Incluye dos meses sin cargo del pack Fox Premium y HBO Max 0810-122-0200. Cablevisión, promoción para nuevos clientes que contraten Cablevisión Flow y Firetel 50 megas. Válidas del 15 del 11 al 31 del 12 de 2017 inclusive. O hasta agotar stock de 5.000 modems o decodificadores. Producto sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en Cablevisión Firetel.com.ar. Este programa está auspiciado por el grupo Peterson. Desde 1920, construyendo el país. En la provincia de Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo, aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada. ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda cada vez mayor de energía a través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Auspicia este programa Chevrolet Find New Roads. Si tu auto anda mejor, pensás mejor. Por eso hacemos Infinia, el combustible inteligente de YPF reconocido a nivel mundial, diseñado con una exclusiva tecnología de reducción de fricción, que mejore el funcionamiento de tu motor para que rinda al máximo por más tiempo. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo, porque ahora Movistar también es televisión, internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos cada vez más para conectarnos. Movistar, elegí todo. Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial. Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. Para la educación, cada día cuenta. Conseguí el boleto estudiantil gratuito con tu sube. Regístrate en gba.gov.ar barra boleto para empezar a viajar gratis. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Vamos a hablar entonces ahora con el doctor Nacio, que no necesita demasiada presentación. El doctor es realmente una eminencia en el campo de la medicina, en el campo de la psicología. Ya sabemos que fue discípulo nada más y nada menos que de Lacan, que fue también su traductor. El doctor Nacio enseñó en la Sorbonne, fundó seminarios psicoanalíticos de París, escribió más de 30 libros traducidos a muchísimos idiomas. Y esto no es menor, haber sido promovido al grado de caballero de la Legión de Honor de Francia, en reconocimiento por su labor intelectual en 1999. Antes que nada, voy a agradecer y voy a hacer pública este agradecimiento personal, haciendo honor a esta enorme generosidad intelectual del doctor Nacio en darme esta entrevista. Así que vamos a decir bonsoir al doctor Nacio, porque en París estamos ya a la tarde, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muy contento de estar con usted, Vanessa, y con todos los oyentes, porque, bueno, es una manera de conocerlos. Sí, acá en París estamos a la hora, ¿qué hora son? Acá son las casi cinco y media de la tarde. Yo estoy frente al SENA, tengo la suerte de tener mi consultorio frente al agua. Y, bueno, es un lugar excepcional que me ayuda mucho a trabajar bien con mis pacientes. Bueno, nada más que admirable y que envidiable, doctor, imaginarlo en esa situación. Doctor, vamos a empezar un poco contando que el doctor vive en Francia hace muchísimos años, pero el doctor es rosarino, ¿es así? Así es, soy rosarino, a veces me pasa. Por ejemplo, el otro día recibo un chico de 10 años que traía su camiseta de fútbol de Messi y en la sesión tienen que imaginarlos, bueno, estamos los dos, él frente a mí, yo frente a él, yo en mi sillón, hay una mesita que nos separa y el chico no habla, no habla, es así, es el problema de los problemas por los cuales viene, es silencioso. Entonces, en una de esas le digo, veo que tenés la camiseta de Messi. Y él no dice nada. Y le digo, ¿vos sabés que yo nací en la misma ciudad que Messi? Y ahí el chico abre los ojos, la cara le cambió, y me dice en francés, ¿cómo? ¿Usted es de Rosario también? En una palabra, es para decirle que soy rosarino y que a veces, bueno, yo soy ciudadano ilustre de Rosario y con mucho orgullo. Y bueno, le cuento una anécdota simpática de un trabajo con un chico que a partir del momento en donde le conté que era rosarino como Messi. Y eso también muestra, doctor, la manera que usted trabaja. Acá nos lo va a comentar, pero esta empatía, esta posibilidad de conectar, de conectar mirando a los ojos, emocionando, empatizando. Y mi primera preguntita va a tener que ver con este libro maravilloso que tiene que ver con el psicoanálisis cura. Sí, el psicoanálisis cura. Y la pregunta es, ¿el psicoanálisis cura? Claro que cura, claro que cura. No cura a todo el mundo. Además, no hay ninguna terapia que cura a todo el mundo, ninguna. Y yo diría que el psicoanálisis está a la altura de todas las terapias eficaces en la que logramos unos 70% de curación, 60, 70. Usted no tiene idea, los oyentes no tienen idea del número de cartas que recibo de e-mail en los cuales me agradecen pacientes que han terminado la terapia, se han casado o se han ido a trabajar a la provincia, o quedaron acá en Francia, en París, y me mandan cartas agradeciéndome, anunciándome que nació tal o cual hijo, en fin, cosas muy lindas que me estimulan. Entonces, cuando yo a veces escucho y sé que existe eso también, tengo pacientes con los cuales no es fácil, no es fácil que el psicoanálisis los ayude, o que yo los ayude, yo al psicoanalista, o que los dos nos ayudemos en trabajando juntos, es verdad que a pesar de ese grupo de pacientes que existe, no lo vamos a negar, nadie es mago, hay una gran cantidad de pacientes que curan, sí, sí, curan, definitivamente. Lo digo, por eso lo llamé al libro así, porque... Sí, sí, siga, doctor, no lo quiero interrumpir. No, 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 esto es lo que le quería decir respecto de ese libro, por eso pensé que era importante ponerle un título así a ese libro, ¿no? Claro, porque yo lo leí y muchas veces se habla a lo largo del libro, y me parece muy interesante este concepto que, para que de alguna manera el psicoanálisis funcione, la condición primaria tiene que ver con el sufrimiento, no cayendo en esto de la experiencia intelectual, ¿no?, sino el análisis como un lugar realmente en donde uno pone, junto con el paciente y el analista, la cabeza, el corazón y la emoción, pero en donde necesariamente tiene que haber una experiencia emocional fuerte, porque hay un sufrimiento, ¿es así? Así es, eso es una cosa importante, quiero transmitírselas a todos aquellos que nos están escuchando, para que una terapia funcione, tiene que haber un pedido, si no hay pedido, no hay terapia, si no hay esperanza, no hay terapia, y para que haya esperanza, la esperanza viene cuando uno sufre, en una palabra, la terapia funciona cuando hay alguien que sufre y espera, son dos convenciones de base, en cambio, ¿qué quiero decir con esto? Si alguien viene y me dice, doctor Nacio, mire, estoy leyendo sus libros, y me interesaría mucho saber cómo usted trabaja, y yo le digo, pero ¿cuáles son los problemas que usted tiene? Y él me dice, no, nada, yo no tengo problema. Ese paciente no es un paciente, eso no va a andar, eso es un pedido, yo diría casi intelectual, tiene que haber una vibración, tiene que haber emociones, tiene que haber sufrimiento, dificultades, complejas. Claro, pero cuando usted, doctor, dice sufrimiento, yo entiendo que tiene que haber, además del sufrimiento, un deseo genuino de aliviarlo, ¿no? Además del sufrimiento en sí. Así es, así es. Claro, hay una, por ejemplo, cuando viene un paciente alcohólico, pongamos, en general los pacientes alcohólicos, toxicómanos, adictos a drogas, vienen porque la mujer los envía, o porque la madre los envía. Ese paciente no va a ser fácil de poder continuar a trabajar juntos, porque ese paciente viene porque le dicen que venga, pero él no tiene esa conciencia aguda, esa esperanza fuerte, aguda, vibrante, de decir, quisiera sacarme esto de encima. Si el paciente no tiene esa espera, entonces va a ser difícil que la terapia funcione, y es verdad que muchos pacientes alcohólicos, por ejemplo, vienen porque me dicen, mire doctor, mi señora, me dijo que viene porque si no se separa, entonces vengo. Sí, pero yo ya sé que al cabo de 10 sesiones o más, ese señor va a parar la terapia, no la va a seguir. Claro, porque digamos que aún la persona sufriente, con conciencia de su sufrimiento, si no tiene una motivación, si no tiene un deseo, como digo, genuino de mejorar, si no tiene una falta, en términos lacanianos, ¿no? Nos vamos a poner demasiado psicoanalíticos porque estamos en entrevista, esta falta que genera un deseo, si la persona no es consciente de su falta, aún sintiendo el sufrimiento, no va a haber un trabajo motivador, ¿no? Así es, así es. En una palabra, lo que aprendí con el trabajo ya se van a hacer, son ya 53 años que estoy trabajando, muchos años, entonces uno aprende con tanta práctica, con tanta gente que he visto, miles y miles de pacientes que he recibido desde muy jovencito, uno aprende, ¿qué cosa aprende? Uno aprende que muchas veces, en situación de contraste, mire, uno aprende que cuando hay mucha ilusión en una persona, demasiada ilusión, exageradamente el sufrimiento viene. Claro, porque hay mucha expectativa. Cuando hay mucha seguridad, mucho sentimiento de invulnerabilidad, de omnipotencia, cuando uno está muy alto, la caída es muy probable. Eso dicen. Y lo segundo, cuando alguien viene a la terapia y no espera, no hay terapia, es lo mismo. Es decir, hay que tener esperanza para que haya terapia. Me encuentro con esto, espere porque no lo expliqué claramente a los oyentes. Hace falta mucho amor, demasiado amor a veces, para que haya dolor. Y al revés, hace falta que haya dolor para que mañana haya amor, para que mañana haya una terapia, para que la terapia funcione. Esto es lo que yo quería decirles, que es este contraste extraordinario que he aprendido a medida que van pasando los años. Que es ese contraste. Cuando hay un exceso de esperanza, de seguridad, la caída es brutal. Y al revés, si uno quiere curarse y encontrar el amor, hace falta que uno esté sufriendo. Claro, es esta motivación, como siempre, el punto justo de Aristóteles, ¿no? En donde tampoco me sofoco ni tampoco me distancio tanto. Estar presente para poder enfrentarlo. Y digo, en este trabajo tan emocionante como usted describe, de la empatía, la conexión, uno lee los libros del doctor Nacio, para los que pudimos leerlos, transmite esta pasión, esta necesidad de ayuda, de estar, de ser posibilidad para el otro. Y es interesante esto, que hablamos de la empatía, ¿no? De poder casi sentir lo que siente el otro, pero ¿dónde está el límite en donde puedo tomar la distancia exacta para no hundirme con el otro? Bueno, empecemos por definir, porque probablemente muchas personas no sepan qué es la empatía. Empatía quiere decir que yo siento lo que el otro siente, simplemente. Entonces, yo estoy, yo soy una mamá, tengo mi nene que no quiere ir a la escuela, entonces yo trato de sentir naturalmente, lo siento intuitivamente, una mamá siente intuitivamente, por qué el nene no quiere ir a la escuela. Por ejemplo, ella siente que el nene puede tener miedo porque hay chicos en el recreo que le van a pegar, o tiene miedo de pasar un examen, etc. Es decir, la madre siente la empatía, quiere decir que la madre siente lo que el niño siente. En el caso de la terapia, en el caso del psicoanalista, en mi caso, yo creo que un psicoanalista tiene que tener tres empatías. La primera empatía es sentir lo que mi paciente siente. Es como la mamá, siente lo que el nene siente. Si yo hablo con el nene, el nene probablemente me va a confesar que sí, que tiene miedo de ir a la escuela porque hay un chico que le va a pegar. Esa es la primera empatía, es una empatía con un sentimiento consciente. Yo tengo un paciente delante mío que está triste, yo siento la tristeza, y él siente también la tristeza. Los dos sentimos la misma cosa. Esa es la primera empatía, sentir lo que el otro siente conscientemente. Luego tenemos una segunda empatía, ya más difícil, es que el yo analista sienta lo que el otro no siente conscientemente, pero que ha sentido cuando era pequeño, por ejemplo. Por ejemplo, un paciente, supongamos, esta paciente que está triste me dice que está mal, y yo siento además que hay como una rabia dentro de ella. Una rabia que ella no siente muy claramente, como una rabia contra alguien que la desilusionó, que la traicionó. Esa es una segunda empatía, una empatía de sentir lo que el otro vive, pero que no se da cuenta que vive. Lo más implícito, digamos. Claro. Y luego tenés una tercera empatía, que allá se adquiere con muchos años de trabajo, que yo no la tenía al principio de mi trabajo, y que la he tenido a medida que iba avanzando, que es sentir lo que sienten los que rodean a la persona que está delante mío. Es decir, yo siento lo que siente mi paciente, la tristeza, siento la rabia que está dentro de ella, y que ella no siente, pero siento también lo que siente el marido, o siento lo que siente el hijo, o siento lo que siente la madre. Es decir, me pongo en el lugar de la madre, o en el lugar del marido, y trato de sentir lo que ellos sienten respecto de esta paciente. Entonces, son tres empatías. Una empatía de lo que el otro siente conscientemente, de lo que el otro siente inconscientemente, y tercero, de lo que el allegado siente alrededor del paciente. Exacto. Yo después de escucharlo, digo, esto después de 53 años de ejercicio, porque cómo no confundir en creer que lo que el otro siente en realidad es una subjetividad mía. Es decir, yo siento, desde todo lo que es la neurociencia, que vamos a hablar también, cuál es su visión de estas nuevas tecnologías, o nuevas olas de la terapia, pero cómo desde la neurociencia se habla de que uno siente a través de los propios circuitos neuronales. Entonces, cómo sé que no me traiciona mi propio sentir, el sentir al otro, o el sentir lo que siente... Por tres, hay tres índices. El primero es que cuando yo siento esa rabia, por ejemplo, y hago alguna alusión que me dice que hay una rabia, que yo le hago una alusión a ella, diciéndole, pero tengo la impresión también de que está como enojada con alguien. Voy despacio. Primer índice, si la persona dice sí exactamente, entonces, digamos, mi empatía de sentimiento imaginario del inconsciente de ella está confirmada. Primero, primer índice. Es decir, que el paciente me lo confirma. Si yo le digo, tengo la impresión que está como enojada, como si se hubiera enojado con alguien, además de estar mal. Está mal, pero además está como enojada con alguien. Algo pasó, y me dice, no, no pasó nada. Y la verdad, doctor, no estoy enojada, no tengo enojo. Bueno, yo ahí me corrijo. Está normal, está bien. Yo no puedo tener la verdad absoluta. Pero eso sí, Vanessa, la mayor parte de los pacientes que tengo, cuando digo una cosa así y me lo confirman, yo me digo, esto, algo ahí, algo ahí, algo se confirma. Es decir, cuando yo, primero que nada vamos despacio. Y hay un índice, el índice número uno es que el paciente confirma que lo que usted dice o insinúa va despacio, no es. Yo no digo, señora, usted tiene odio adentro suyo. No, voy despacio. Digo, tengo la impresión que algo la enoja. En ese momento, si ella me lo confirma, yo me digo, bueno, no me equivoqué. Segundo, la otra razón es que es el número de pacientes que he visto y que he hablado y que he trabajado, donde me confirman eso. Es decir, no es uno, son muchos. Entonces, eso es la experiencia. Lógico. Esa experiencia me hace pensar que, bueno, que mi imaginario, porque es imaginario, por supuesto, mi imaginario está bastante afinado como un violón, ¿cómo se dice? Un violín. Un instrumento de música. Un violín, sí. Un violín, exacto. Que mi imaginario está bastante ajustado como un buen violín que suena y vibra en relación con la vibración interna del paciente. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220 Y después de esta publicidad vamos a seguir escuchando y compartiendo la vida, la obra de esta persona que es tan clara y que puede realmente iluminarnos a todos los que estamos en tema analítico y a la gente común, ¿no? Vamos a seguir escuchando. En esto que hablamos de Lacan y necesariamente viene la pregunta fue una experiencia, supongo que un hito en toda su formación, doctor Nacio, la posibilidad de haber sido discípulo de Lacan. Sí, claro. Yo tengo la suerte de haber tenido numerosos maestros. No uno, Lacan probablemente es el más importante. Pero no sé qué es lo más importante, porque en Argentina, cuando yo vine a Francia, hace 50 años, el primer día que toqué el suelo de Francia bajando de un barco fue el primero de septiembre de 1969. Ahora estamos en 2019. El primero de septiembre van a ser exactamente 50 años. Cuando hace 50 años yo toqué por la primera vez el continente acá de Francia, yo ya era muy formado. Yo estaba formado en la Argentina, excelentemente formado. Yo había trabajado 5 años, 6, ¿qué digo? Siete, 8 años en el servicio de Goldenberg, que es uno de los servicios de psiquiatría en la época que eran excelentes. Entonces, tuvo unos maestros extraordinarios. Eso fue en el hospital de Baperón, ¿no? Esa es, exacto. Entonces, quiero contarles, muchos jóvenes que me están escuchando ahora, dicen, uy, yo me voy a ir a Australia, me voy a ir ahora con los viajes, es muy fácil, de decir, bueno, me voy a ir a tal lado o a tal otro. Yo le aconsejo que se vaya, sí, pero ya formado de base. Porque un país como Francia, un país como Italia, un país como Australia, etc., quieren gente que ya esté a la base formada. Entonces, a mí me ayudó mucho cuando llegué acá. ¿Por qué cuento esto? Primero, para decirle, usted me pregunta por Lacan, y yo debo decirle que cuando llegué acá, sin conocerlo personalmente a Lacan, yo ya venía con maestros excepcionales que habían trabajado. Por ejemplo, Pichón Rivier, José Bleger, Pichón Rivier. Yo controlé con Pichón Rivier parejas. José Bleger, pero lo veía muy seguido. En una palabra, y además en el Hospital Lanús, donde venían todos los grandes psicoanalistas, venían a darnos cursos. Yo debo decir que he tenido una suerte inmensa y vine acá con mucha formación. Y luego, por supuesto, se va a completar con el conocimiento y el trabajo muy cercano con Lacan. Tuve la suerte de que Lacan tuviera... La vida es así, la vida es una combinación de azares, de circunstancias que vienen. Un día, yo le voy a ver a Lacan, debía ser en el año... 71 creo que leí. No, el 69 mismo, lo voy a ver por la primera vez, no sabía hablar francés. Entonces, tuve que estudiar francés porque no hablaba una palabra de francés. El primero de septiembre del 69, cuando toqué esta tierra, no sabía hablar francés. Así que con mi señora nos pusimos a estudiar francés durante tres meses, todos los días, ocho horas por día. Y recién, en el mes de noviembre, diciembre, yo fui a verlo a Lacan, porque no podía ir a verlo antes, si no sabía hablar de francés. Entonces, lo fui a ver, lo saludé, le dije que yo era un joven psiquiatra argentino, me preguntó qué quería hacer, y le digo, mire, vengo acá para estudiar con usted en su escuela y me han dado una beca. Y él me dice, ¿cómo una beca? Sí, sí, la Embajada de Francia en Argentina me dio una beca para estudiar en su escuela. Cosa que le gustó mucho, porque él estaba muy sensible a todo lo que fueran honores y cosas oficiales. Entonces, cuando supo que la Embajada de Francia en Argentina me había dado una beca, se puso muy sensible a mi presencia, le gustó. Y a partir de ahí quedamos, nos salvé, le pregunté con quién había que ir a estudiar, le dije, bueno, todo eso él me orientó de cómo tenía que venir a estudiar, con quién estudiar, etc. El tiempo pasa, estamos, un año y medio pasa, en 1970, y en 1971 la mucama de Lacan me llama por teléfono, mejor dicho. Lacan, para contarle el detalle, mi señora, estamos en 1971, estamos en septiembre de 1971. Que está por nacer su hija. Mi señora está por parir, mi primera hija, está en la clínica, entonces yo llego algún día a la clínica para verla, y está, bueno, está mañana, ha pasado, y vamos a tener, y se iba a hacer una cesárea. Y mi señora dice, ah, te quiero decir que llamó Lacan. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, llamó Lacan y le corté. ¿Qué? ¿Cómo que le cortaste? Esa no la conocía. Y dice, mira, yo suena el teléfono, yo estoy acá en la clínica, suena el teléfono, no responde nadie, y bueno, yo corté. Y digo, ¿por qué sabés que es Lacan? Y porque el teléfono sonó después, de nuevo, y era él. ¿Y qué quería Lacan? ¿Qué hace llamando acá? ¿Cómo logró que viniera acá a la clínica? Llamar a la clínica, no puede ser. Y yo tengo, fíjese, tengo en ese momento 26, 27 años, es terrible. Sí, entonces le digo, bueno, lo llamo por teléfono y la secretaria me recibe y me dice que el doctor Lacan quería verme. Se imagina, yo digo, a mí me quiere ver, ¿por qué a mí? Y es así que, como digo, que la combinación de circunstancias azarosas, ella hace que voy a verlo a Lacan y efectivamente había un libro que había salido en español, que es donde el cual no estaba contento y él quería que lo rehiciéramos todo de nuevo a la traducción. Exacto. Y es así como la vida me llevó a estar muy cerca de Lacan, cenábamos juntos los dos, en la misma mesa, él a la derecha, yo a su izquierda, los dos solos. Eso habrá pasado como cinco o seis veces. He ido a la casa de campo para seguir siempre trabajando esa traducción, porque yo cuando él me pidió si yo me podía ocupar, le dije, sí, me ocupo a condición que yo pueda consultarlo y, bueno, podamos hablar de todos los problemas de traducción que pueda haber. Claro, esa irreverencia lo desconcertó al punto de animarlo, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Porque yo, de alguna manera, en una palabra, no, no lo quiero interrumpir, que es un placer escucharlo, doctor. No, en una palabra, Lacan se convirtió poco a poco, ya lo era, pero ahí me acerqué mucho y así empecé a supervisar con él. Yo no me analicé con él, supervisé, pero no me analicé. No quería analizarme con él porque yo ya me había analizado en Argentina con un excelente psicoanalista que hoy está fallecido, que es Emiliano del Campo. Y yo, cuando estando acá en Francia, no sentí la necesidad de volver a recostarme sobre el Libán y aunque sea Lacan, ¿no? No, obvio. Yo porque leyendo un poco todo, la pregunta de qué marcó Lacan en su vida, en su vida profesional y personal, porque leyéndolo hay un trazo importante de Lacan, pero hay otras cosas que, de mi humilde opinión, no son tan lacanianas. Por eso, evidentemente, esto es una construcción personal. Y digo, ¿qué hay de Nacio? No vamos a hablar del MUA o del Y, porque acá vamos a hacerlo demasiado psicoanalítico y es una entrevista de radio. Pero la idea es, ¿qué hay de Lacan y qué hay de Nacio? Es decir, ¿qué hay de Nacio, propio de Nacio, después de Lacan? Y digamos que en ese libro, que es mi libro, no sé qué nube o ya, porque he escrito muchos libros, ese libro es como todos los libros, es el libro de Nacio y el libro de todos aquellos que me han formado, no solamente de Lacan. Es decir, nosotros, Vanessa, usted en este instante, en esta entrevista de este domingo, y hoy, yo, somos, en este instante que nos hablamos, estamos en el último instante de nuestra vida. Y en este momento se concentra todo el pasado de cada uno. Yo no la conozco a usted, pero usted en este momento tiene todo a su historia, que se sintetiza en este instante en que me está hablando y está preguntándome. Y yo, de mi lado, también, yo soy toda una síntesis de lo que es vivido, los buenos momentos, los malos momentos. Entonces, yo soy, soy Nacio, pero soy también el resultado de todos los maestros que están detrás mío, que han venido, que me han influenciado, que me han alimentado. Por supuesto, Lacan es muy presente, pero no está solo Lacan. Claro, eso es lo que trascendió, es decir, uno es el conjunto de todos nuestros objetos, como usted habla de una manera, más lo que nosotros creamos, nuestro propio yo, el ye, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, por supuesto que en este libro, es un libro mío, no es el mismo libro que yo he podido escribir en el año 1980, que era muy lacaniano, donde yo utilizaba el dialecto lacaniano, ahora no utilizo más el dialecto lacaniano, ahora trato de escribir en un español, en un francés, que escribo en francés, en un francés que sea lo más accesible para todo el mundo. Sí, sí. Eso no era así en el año 70 y pico, donde era muy difícil escribir claro. Sí, no, evidentemente es absolutamente claro para cualquier persona que no está en el ámbito psicoanalítico. Y vamos a empezar a delinear otra pregunta importante para poder escucharlo desde su voz, desde su dicción, desde sus historias. Yo me preguntaba, y a esto le doy pie a hablar, como le comenté alguna vez a la audiencia, mis padres renovaron sus votos, sus 50 años de matrimonio, y basé mi discurso en este recasamiento, como lo llamamos, esta nueva elección que tuvieron, en este divino, divino texto, un texto increíble que se llama El ramillete del amor, que lo tengo acá conmigo, que es precioso, precioso. Acá la idea es poder plantearle directamente a usted, ¿qué es el amor? ¿Y existe el amor para siempre? Sí, claro, claro que existe el amor para siempre. Y tenemos la suerte de que muchas parejas, hay muchas parejas, y eso lo sabemos todos, que se separan y que sufren crisis de separación, de ruptura, pero hay muchas que no. Hay muchas que siguen viviendo juntas, juntos los dos, y que mueren juntos, y que van a ser muchas veces enterrados uno al lado del otro. Eso existe también, hay que decirlo. El amor, por supuesto, se imagina en una entrevista como la de hoy, domingo, esta entrevista simple que hacemos, definir el amor es muy difícil. Digamos que el amor para mí hoy en día, como para dar una pista a la reflexión del oyente, porque todos sabemos lo que es el amor, todos. Porque todos lo hemos vivido, todos vivimos el apego a alguien, a algo, a un animal, a un ideal, a una casa. Hablemos del amor en la pareja, que es un amor entre otros, hay varios amores, como les acabo de decir, pero el amor en la pareja, ¿qué es? Es una necesidad primero, el amor es una necesidad, no se puede no amar, hay que amar, yo no puedo no amar. Y si uno no ama a alguien, se las arregla para ir a buscar cómo amar, a quién amar. Y si uno no puede encontrar, ahí sufre, mucho sufrimiento. El amor es una necesidad. Y segundo, el amor es una ilusión, Es decir, es la ilusión de que yo me pego, me apego, me acerco, me ato a la persona que me hace sentir que yo puedo ser mejor, que yo vivo bien, que esté contento conmigo mismo. Claro, que a través del otro puedo llegar a ser mi mejor versión, ¿no? Claro, es decir, que el otro, el que amo, yo lo amo porque él me da la esperanza de que yo voy a obtener la felicidad con él y conmigo mismo. Para decirlo de otra manera, yo amo a la persona, a la mujer o al hombre que me hace sentir bien conmigo misma o conmigo mismo. Qué lindo, qué lindo como lo dices, doctor. Porque había un momento en donde yo leía, y me parece que es tal cual, el amor tiene su mellizo que es el sufrimiento, porque volviendo a esto de la falta que cree el deseo, una pareja en donde no hay un miedo al sufrimiento, no hay un miedo a la pérdida, no hay tensión, ¿no? Esa tensión que se necesita. Por supuesto. A tal punto que yo he escrito un libro que se llama El libro del dolor y del amor, que está en español, fue publicado por la editora Gediza, creo. Y bueno, ese libro resultó, se lo llamé El libro del dolor y del amor, ¿por qué? Porque yo estudiaba el problema del dolor, yo quería saber qué era el dolor. Y no entendía bien lo que era el dolor, no entendía, me costaba mucho. Pasé, hice un seminario dos años sobre el tema del dolor. Muy difícil, muy difícil. Hasta que se me aclaró las cosas y entendí que no hay dolor si no hay antes amor. Y viceversa. Claro, que la condición del dolor es que haya habido amor. Y que la cosa la más dolorosa en el ser humano, mucho más que las enfermedades físicas, es la ruptura amorosa. Es decir, perder el amor. El sufrimiento psíquico. Claro, más que el sufrimiento físico, es el dolor de separarse de las cosas que amamos. Eso es terrible. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. No sabemos cómo pasó, pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un parchero. La biblioteca en una llave esteca, en un adornito esteca y todo lo que anda dando vueltas teca. Por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme. Sí, lástima que no nos dio las dos. Todavía tengo la cintura a la miseria de andar moviendo muebles. Nosotros también te ayudamos a organizarte. La app Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos. Conocé todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente. Cuando tenés la garantía de alquiler se te abren más puertas. Por eso en Provincias Seguros te acompañamos para que llegues a tu hogar y te ofrecemos nuestro seguro de caución en 24 cuotas, sin límites de edad y solo con tu firma. Llama al 0800 10 222 2444. Cuatro, consulta con tu productor asesor de seguros o en nuestros centros de atención. Provincias Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Policias emitidas por Provincias Seguros S.A. www.provinciaseguros.com.ar Carlos Pelegrini 71 Caba Código Postal 1009 ABA QIT 3052 7508 165 Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos llame al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar barra SSN Número de descripción 499 ¿Conocés la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras de Banco Ciudad? Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Entérate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información ingresá en www.bancoprovincia.com.ar FIAT 100 años en Argentina ofreciendo soluciones de movilidad pasado y presente para seguir creando futuro. FIAT es una marca de FIAT Chrysler Automóviles. Cervecería y Maltería Quilmes Referente de la industria de bebidas de la Argentina Cervecería y Maltería Quilmes Un compromiso con la calidad desde 1890 www.cerveceriaymalteriaquilmes.com Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable La organización Techint creó Propymes Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint Propymes, el compromiso de Techint con su cadera de valor Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas Conocé más en arva.gov.ar Arva, agencia de recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar En Flow Tenés las temporadas completas de las mejores series para maratonear cuando, como y donde quieras Si sos cliente de Cablevisión Activa tu cuenta gratis en cablevisiónflow.com.ar Si no, suscríbete con un 35% off Incluye dos meses sin cargo del Pack Fox Premium y HBO Max 0810-122-0200 Cablevisión Promoción para nuevos clientes que contraten Cablevisión Flow y Faro 350 megas Válidas del 15 del 11 al 31 del 12 del 2017 inclusive O hasta agotar stock de 5.000 modems o decodificadores Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica Más información en cablevisiónfiber.com.ar Este programa está auspiciado por el Grupo Peterson Desde 1920, Construyendo el País ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente De recursos no convencionales de gas y petróleo Está contribuyendo con el progreso del país Desde sus operaciones en la provincia de Neuquén Auspició este programa Chevrolet Find New Roads Cuando no tiramos la basura en la calle Cuando levantamos la caca de nuestras mascotas Cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor Estamos haciendo una ciudad más limpia La ciudad no se limpia sola La mantenemos limpia entre todos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Si tu auto anda mejor, pensás mejor Por eso hacemos Infinia El combustible inteligente de YPF reconocido a nivel mundial Diseñado con una exclusiva tecnología de reducción de fricción Que mejore el funcionamiento de tu motor Para que rinda al máximo por más tiempo Con Infinia, nafta o diésel Anda mejor En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología Inversión energética mundial Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina Su industria y su gente Irsa Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces Irsa Líderes En Real Estate Para la educación cada día cuenta Conseguí el boleto estudiantil gratuito con tu sube Regístrate en gba.gov.ar Barra boleto Para empezar a viajar gratis Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Después de esta pausa Vamos a seguir compartiendo Y ofreciéndoles esta entrevista Que hemos podido tener junto al doctor Nacio Psiquiatra y médico Que vive en París, en Francia Pero rosarino y argentino Absolutamente Yo había leído Esto que era muy interesante Por el ramillete del amor Se hablan de muchas flores Que constituyen este ramo Este ramo que hace Que funcione una relación Y se habla Como usted dice El tema del apego Pero básicamente Podemos hablar de cuatro patas Que era La primera Que tiene que ver con el sexo La segunda Que tiene que ver con la admiración La tercera Que tiene que ver con esta actividad en común Y la cuarta Que tiene que ver con este momento Para hablar En intimidad con el otro Y esto lo agrego De otra flor que leí También la intimidad De estar con uno mismo ¿No? Así es La del sexo Cuéntenos Esa es la que le gustan a todos Bueno, para mí el sexo La sexualidad en una pareja Es la base Es la base Tiene que haber sexualidad en una pareja Yo recibo muchas parejas Y debo decir que muchas veces El sexo falla No hay sexo No hay sexo O hay problema O el hombre tiene impotencia O la mujer Tiene dispareunia Que es el dolor A la penetración La vagina La vagina está cerrada Claro, porque yo Por lo menos cuando lo leía Cuando uno habla del sexo Tiene que ver con esta capacidad De desnudarse Interna y externamente Ante alguien Es esta entrega De vulnerabilidades ¿No? No es solamente La situación animal Del instinto Acá hay deseo Hay una cognizona Hay algo más humano Claro El sexo No es el orgasmo El sexo es jugar El sexo son momentos de piel De olor De cabellos De mano La mano es un órgano sexual Extraordinario La caricia El sexo no es solo La penetración O la eyaculación O el orgasmo El sexo es el conjunto De ese momento Que se pasa juntos Entre el hombre y la mujer O entre dos hombres Que se aman O entre dos mujeres Que se aman Pero es fundamental Para mí el cuerpo Porque es el cuerpo Que está la base ahí Ahora hay gente Que me dice Pero doctor Entonces mi pareja Que no tiene sexo No va a sobrevivir Le digo No señora Su pareja Va a sobrevivir Lo que pasa Que está más frágil Que una pareja Que tiene sexo Ahora eso sí Se lo digo enseguida Señora Una pareja Que tiene sexo No es tampoco Una garantía Que la pareja Sea estable Y dure toda la vida Es una pata más Digamos Yo le cuento Es una condición Es una condición Necesaria Pero no suficiente Claro Yo le cuento Cuando hice Este recasamiento Entrevistaba a mis padres Y realmente Fue una situación No incómoda Pero realmente Realmente los dos A diferencia de lo que yo creía Me expresaban Que después de 50 años Este deseo Hacia el otro Como uno de los pilares importantes Cosa que me sorprendió Quizá como hija Pero me sorprendió De entender Que esto era realmente Una pata importante En la estabilidad De la relación Por supuesto Por supuesto Sexo quiere también decir No solamente Momentos De encuentro Sensuales Físicos Y yo diría Alegres Porque es muy importante Que la relación sexual Por ejemplo En el momento De las Lo que se llama Los momentos preliminares Al acto sexual Próximamente dicho Por ejemplo Tengo un paciente Que le decía el otro día Digo Es muy importante Que usted haga reír A la mujer Dice que la mujer Se ría en algún momento Es decir Tiene que ser Un momento agradable Y por supuesto Y ahí vengo Lo que usted decía Tiene que haber deseo Es decir Las ganas De ir hacia el otro El sexo No es solamente El momento En que están juntos El sexo es Las ganas De estar juntos También Claro Y se pone a prueba Un poco La sensación personal Porque a veces Las ganas del otro También tiene que tener Una conexión Uno con uno mismo A veces No ganas con el otro Tiene que ver también Con una aceptación De Claro De uno mismo Porque uno no está Con ganas Por supuesto El deseo Es muy variable Es muy variable Es muy variable En el hombre Hay una diferencia Entre el deseo masculino Y el deseo femenino Lo digo a veces Y aclaro inmediatamente Que yo estoy totalmente De acuerdo Que la mujer y el hombre Tienen que estar En una igualdad absoluta Respecto de la vida social Del trabajo social Pero nunca voy a olvidar Porque lo escucho acá Todos los días La diferencia inmensa Que hay Entre el cuerpo del hombre Y el cuerpo de la mujer Entre las hormonas Del hombre Y las hormonas De la mujer Entre la anatomía Del hombre Y la anatomía De la mujer Y entre la psicología Del hombre Y la psicología De la mujer Es decir Cómo el hombre Vive su cuerpo Es muy diferente De cómo la mujer Vive su cuerpo Totalmente Porque la igualdad De derechos No implica La aceptación De la desigualdad Desde la fuerza Desde la biología Exactamente Es muy importante De aceptar Que seamos diferentes Porque es en la diferencia En donde Nos unimos Y en donde La humanidad Es hoy Lo que es Porque Se imagina Millones Y millones Y millones De parejas De hombres Y de mujeres Han estado Enlazados Para procrear Y tener un hijo Y que la humanidad Siga la procreación Hasta Hasta hay una Hasta hay un dicho Que dice que Este Dios inventó El placer Sexual Para engañar A los hombres Para que tengan hijos ¿No? Está bueno Es una mentira Segunda patita Doctor Nacio Esto me encantó Porque hablamos Y el doctor Habla de La admiración Mutua Y esta admiración No tiene que ver Con la admiración Porque alguien es Máster O legión de honor En el caso del doctor Sino la admiración De alguien Hacia el otro Que puede ser Porque es El mejor risotero Como en el caso mío Con mi marido Entre otras habilidades Pero la admiración Algo simple Pero admirar al otro Por algo Absolutamente Esto es fundamental Es fundamental De que La compañera O el compañero Que tengo Para mí Tiene un valor Y yo lo aprecio Y lo idealizo Y lo admiro Y que yo esté orgulloso De cuando hablamos En reunión Que estamos en una reunión Con amigos Y yo siento Que le interviene bien O que se las arregla bien O que es inteligente En fin Tiene que haber Alguna apreciación Positiva Del otro Es fundamental Si yo no lo aprecio El amor Ahí falla Está como Debilitado Le falta la patita Y la tercera pata Porque yo le agradezco Enormemente Al doctor Nacio Esta Esta entrevista Pero no quiero abusar Del tiempo Y entonces Esta tercera pata Que tiene que ver Con esta actividad en común ¿No? Esta actividad en común Que realmente es interesante Porque es Alejarse De los hijos De los problemas Y tener algo simple Pero algo que sea Estoy en vos Me miro a través de tus ojos Y vos estás conmigo ¿No? Así es Y esa sería la tercera pata Y la última pata Que esa me gustaría Que a lo mejor Escuchar esto Porque cuando hablamos De tener un momento Para hablar En intimidad Sin hablar De nada profundo Podemos hablar De nosotros Del futuro De los chicos Todo esto Que usted expresa La idea creo Tomando otra flor Es esta posibilidad De estar solos De poder respetar Los espacios De soledad De una madera Chiquitito Tiene cuatro patas De este banco De este banco De este banquito Tercer pie De este banco Es que haya Algo hagan juntos Tiene que haber una actividad Juntos Los dos Que sea independientemente De los hijos Tiene que haber una actividad En la que van a hacer bicicletas Los dos solos O va a haber una actividad Que vayan al teatro Los dos solos Todos los jueves A la noche O alguna actividad O hacer yoga Juntos O hacer dibujo Algo O caminar juntos Pero tiene que haber algo Que haya una actividad Compartida Y la cuarta pata De la estabilidad De una pareja Es el hablar Es tener tiempo De hablarse No tiene que uno Hablarse todo el tiempo Ni decirse todo Porque en una pareja No nos decimos todo Tiene que haber No dichos Y en esa cuarta pata Que es la de hablarse Pueden ser momentos En la semana En el día Yo hablo de eso Como si fuera El consejo de ministros Es decir Tiene que haber un momento En la semana En que hay un consejo De pareja No es un consejo De ministros Entonces uno habla Del problema De los chicos Del problema De la casa Del problema Del proyecto De viaje De vacaciones Es decir Hablan los dos Se pueden pelear Se enojan Pueden tener Diferentes Opiniones Pero Digamos que El ritual De una palabra Común Está ahí El intercambio Estos cuatro pies Son los cuatro pies De un banco Que representa Para mí La estabilidad De la pareja Termino diciendo Una cosa Sí Una vez Una vez le contaba Esto a un paciente O el paciente Lo vio En YouTube Porque esto aparece En YouTube Y entonces el paciente Viene y me dice Doctor Escúcheme una cosa Yo no entiendo Yo he seguido Los cuatro patas De los cuatro patas Que usted dice Y me separé De mi mujer Entonces Es muy lindo Que diga eso Porque yo lo que Quiero decir Es que esas cuatro patas No son una garantía De la estabilidad De una pareja Eso es lo que más Aproxima Para que haya Una estabilidad Exacto Son cuatro condiciones De base Sí Porque también Como dijimos Pero no hay garantía Exacto Es importante Amarse para amar Y esa también Forma parte De cómo me presento Al otro Más allá De las patas Por supuesto Por supuesto Si yo estoy contento Conmigo mismo Voy a estar contento Con el otro Bueno doctor No tengo más Que palabras de agradecimiento Es un placer Escucharlo Y en este caso Poder haber sido Un poco La que presenta En esta nota A esta maravillosa persona Y maravilloso profesional Le agradezco Enormemente Le digo bonsoiré Y bueno Muchísimas gracias Y ojalá podamos Volver en algún momento A conectarnos Para seguir con todos Los temas que faltan A todos los oyentes De la radio Y bueno Hasta una próxima vez Muchísimas gracias Doctor Nacio Muy buenas tardes Hasta pronto Hasta pronto La verdad que fue un placer Poder celebrar Este programa Haber tenido La posibilidad Como dije Durante la entrevista De esta enorme Generosidad intelectual Del doctor Nacio Para ofrecernos Su tiempo Así que espero Que lo hayan disfrutado Y ya estamos Al final del programa Simplemente Me queda Por dedicarlo Se lo voy a dedicar A mi amor Al ramillete De flores Que pudimos construir Así que se lo voy a dedicar A Matías Y me voy a ir Con la frase Esta frase Tan linda Que siempre compartimos Y en este caso Voy a simplemente Leer Una parte De El ramillete De Nacio Que dice ¿Qué es el amor? Y Nacio dice El amor Es por esencia Un apego El más visceral De los apegos Con la persona Que me promete Por el solo encanto De su presencia Hacernos Y hacerme Plenamente feliz Nos vemos domingo próximo Aquí en Ecomedios Mi nombre es Vanessa Juckelson Muy buen resto De fin de semana